Bien, nos vamos al Palacio de la Moneda, 10 de la mañana, 48 minutos, habla el subsecretario del Interior, Manuel Monsanto. Otro foco especial de atención en materia de seguridad preventiva tiene que ver con la concurrencia a las actividades oficiales de mandatarios de otros países. Hay siete presidentes de la República que tienen confirmada su asistencia a actividades del 11 de septiembre. Hay nueve expresidentes de la República de otros países que también tienen confirmada su asistencia a actividades oficiales a desarrollarse el 11 de septiembre. Y hay un presidente de la República que está por confirmar. Por lo tanto, aquí hay un segundo foco de atención. Quiero, desde esa perspectiva, decirles que se van a desplegar en torno a las actividades del 10 y el 11 de septiembre, aproximadamente 2.400 efectivos de carabineros, más 411 medios logísticos. Entre esos medios logísticos, que son fundamentalmente vehículos, se incluye la presencia de tres helicópteros y también de ocho drones. En marco de, además, la actividad y la seguridad de los mandatarios que concurren a las actividades de los 50 años del golpe, carabineros va a desplegar, y de esto está en particular a cargo la general Vázquez, va a desplegar una cantidad de efectivos cercana a 600 efectivos de carabineros y 150 medios logísticos. Quiero decir que, en estas reuniones que hemos sostenido de manera periódica, por supuesto, se han levantado las principales amenazas a la seguridad. Todas aquellas amenazas están teniendo un tratamiento en términos de monitoreo, seguimiento y mitigación. Se han también identificado los puntos de mayor riesgo para la concurrencia de hechos violentos. En el caso de la región metropolitana, en particular, se han identificado a lo menos 13 lugares específicos donde hay mayor riesgo de concurrencia. Para todos estos riesgos hay planes de monitoreo, de prevención y de mitigación. Por supuesto, en el marco de esta planificación que se ha hecho con las policías, el objetivo principal es reguardar la seguridad de la población. Tal vez, en el marco de las fechas que conmemoramos, la principal señal es mostrar que el país está en contra de la violencia. Y en ese marco se ha hecho la planificación de las labores de prevención en materia de orden público y de seguridad. Primero, garantizando una distribución eficiente de los recursos policiales. En segundo lugar, estableciendo lugares de vigilancia para garantizar la seguridad y el orden público. Y en tercer lugar, planificando con carabineros capacidades de respuesta en los menores tiempos posibles para garantizar la seguridad de las personas. Aquí hay una planificación a la cual vamos a seguir haciendo monitoreo. El día viernes hemos acordado una nueva reunión de seguimiento de los planes operativos para garantizar el orden público y la seguridad en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Preguntas? Yo me gustaría que, si me lo permiten, tanto el general Carlos González como el general Vázquez puedan entregar tal vez un detalle adicional respecto a las labores que les corresponde cumplir, que son labores extraordinariamente importantes en el marco de la prevención de orden público y de seguridad. General. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, quiero agradecer las palabras sentidas de nuestro solicitario del interior ante el lamentable fallecimiento del judicial Guerrero y del sargento primero Villegas, hecho ocurrido en un lamentable accidente de tránsito en el cumplimiento de su deber en el sector de la prefectura de Concagua. Para su familia nos sumamos a la pérdida y a la tristeza institucional que este lamentable accidente le ha quitado la vida a dos carabineros que han jurado rendir la vida, si fuese necesario, fundamentalmente protegiendo a la ciudadanía, como fue hoy día en la madrugada. En segundo lugar, efectivamente, como señala nuestro subsecretario, hemos venido trabajando hace ya bastantes semanas, tanto con la subsecretaría del interior como con la delegación presidencial para enfrentar una serie de eventos que van a realizarse en la región metropolitana partiendo el día de hoy y que terminan finalmente con la parada militar, fiestas patria, TEDEUN y que nos tiene bastante concentrados, ocupados y preocupados para asegurar el éxito de todas estas actividades. El despliegue operativo de cada evento está siendo trabajado, evaluado, chequeado, porque nuestra intención es que todas estas actividades se desarrollen en completa tranquilidad y ese es el esfuerzo y el compromiso de la institución de poder asegurar el orden y la seguridad pública para quienes participan de estas actividades y para quienes desarrollan o siguen desarrollando sus actividades en la región metropolitana. Buenos días, soy la general Patricia Vázquez de Carabineros. Justamente estoy a cargo de la plana mayor que se ha instaurado para la actividad del 11 de septiembre, fecha que se conmemora los 50 años. Carabineros, carabineros, y este es un punto muy importante, los servicios que van a trabajar son servicios que son especializados, por lo tanto la idea no es de potenciar la oferta que hace el carabinero del día a día en el territorio. Por lo tanto los efectivos que se van a ocupar para este evento son personal que justamente opera en actividades y vienen desde los planteles educacionales y escuelas de suboficiales y que son nuestros contingentes quienes nos están apoyando. Nosotros comenzamos el día 9, justamente como dijo el subsecretario, con las visitas internacionales de gran envergadura y con también visitas nacionales a un evento que se va a realizar en la Moneda y también en la Plaza de la Constitución. Justamente durante esos días, especialmente el día 11 de septiembre, va a haber y existir cortes de tránsito que posteriormente se van a especificar cuáles son las avenidas más afectadas y también un corte importante ahí en Costanera Norte, pero en unos horarios que se pretende avisar con antelación para no producir trastornos a las personas que se movilizan el día 11, que es un día lunes. Hacerme partícipe de las palabras también del subsecretario y de nuestro general director que es brindar la tranquilidad y la seguridad que necesita este evento con colaboración justamente de las personas a quienes les vamos a pedir también que nos ayuden a que esto sea lo más tranquilo y conciliador posible. Así que muchas gracias. Hola. Preguntas. Subsecretario, sí, usted mencionó que habían siete presidentes confirmados para las actividades de los 50 años del golpe de Estado. Así es. De ellos solamente se conocen tres hasta ahora, que son el presidente de México, de Argentina y de Colombia. ¿Se podría indicar quiénes son las otras autoridades, incluyendo también a los expresidentes que están confirmados hasta ahora? Sí, se lo puedo decir, afortunadamente gracias a mi tablet que está aquí presente, no porque tenga una memoria privilegiada, así que lo voy a leer. Está el presidente de Alemania confirmado, el presidente de Argentina, el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, el presidente de México, el presidente de Portugal y el presidente de Uruguay. Está por confirmar, todavía no hay confirmación de la presencia del presidente de Bolivia. Respecto a los exmandatarios, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Ernesto Samper, expresidente de Colombia también, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, Felipe González, presidente de España, Tarja Halonen, expresidenta Finlandia, Luis Zelaya, representante de Honduras, José Mujica, expresidente de Uruguay, Máximo de Alema, expresidente de Italia, y Roberto Álvarez, expresidente de la República Dominicana. Subsecretario, preguntarle por el lamentable fallecimiento de estos dos carabineros, ¿no es cierto?, en los Andes y respecto también de cómo fue este incidente. Se señala preliminarmente que los carabineros habrían estado en su patrulla cuando efectivamente se produce este choque. La pregunta es si era mejor que quizás los carabineros estuvieran fuera del automóvil para efectivamente evitar una colisión como esta. También preguntarle por los antecedentes de la persona. ¿Tenía condenas previas por manejar en estado de ebriedad? Y si también usted y la ministra Carolina todas se han puesto contacto con los familiares. Sí, bueno, creo que en primer lugar respecto a la situación particular en la que se produce el hecho, en materia de investigación y por supuesto también va a ser materia de análisis al interior de carabineros de Chile. No me quiero pronunciar previamente porque sería completamente prematuro. Hay veces que las personas pueden planificar cómo van a actuar en un procedimiento policial y otras veces los hechos no permiten esa planificación. Por lo tanto, creo que sería prematuro pronunciarse. Creo que por ahora lo que importa es que Carabineros de Chile estaba cumpliendo con su deber, buscaba detener una persona que conducía en estado de ebriedad, lo cual es evidentemente algo que coloca en riesgo la vida de personas civiles y en ese marco se da la acción de Carabineros de Chile. Por lo tanto, creo que por ahora queremos reiterar nuestras condolencias y aclarar las circunstancias de por qué Carabineros estaba dentro del vehículo será parte del procedimiento de investigación. Efectivamente, la información de la que disponemos es que la persona tenía múltiples antecedentes anteriores por conducir en estado de ebriedad y también tiene que ser parte de la investigación que se va a llevar a cabo. Subsecretario, respecto a este mismo tema, quería consultarle si hoy día los Carabineros cuentan con todas las herramientas para poder resguardarse en este tipo de procedimientos y fiscalizaciones, considerando precisamente que el resultado fue fatal en este caso en particular. Sí, creo que en conjunto con Carabineros estamos haciendo un esfuerzo importante. Realmente, en lo que hemos dicho, cerrar una brecha en materia de las capacidades que Carabineros tiene y de la seguridad que los funcionarios de Carabineros tienen. Hay que recordar que uno de ellos tiene que ver con la decisión del gobierno en conjunto con Carabineros de Chile de llevar adelante la reposición del parque vehicular de Carabineros de Chile. Durante el primer trimestre, Carabineros ya licitó y adjudicó la adquisición de 1.054 vehículos que justamente buscan darle mayor capacidad operativa y también darle mayor seguridad a Carabineros, recordando que los vehículos que se han comprado tienen brindaje estándar en las puertas delanteras de los vehículos. Y en segundo lugar, permiten dotar de los vehículos adecuados de acuerdo al tipo de procedimiento policial que se lleva a cabo. Algunos se hacen con radiopatrullas, otros requieren camionetas 4x4, otros requieren motos. Y esa es justamente la brecha que se está cerrando en conjunto con Carabineros de Chile, para lo cual este año se destinaron finalmente cerca de 35.000 millones para la adquisición de los 1.054 vehículos. Subsecretario, buen día. Volviendo a las actividades del 50 aniversario del golpe del 11 de septiembre, usted confirmaba 102 actividades, me imagino que en todo el país. ¿Podría contarnos un poquito cuáles son las principales y si hay algún plan especial para el centro de Santiago, considerando, digamos, que no es un día normal a personas que, por ejemplo, tenían alguna diligencia que hacer? ¿Y qué pasa con el comercio? Sí. Bueno, efectivamente son 112 actividades. Yo mencioné algunas de las que consideramos las principales. Por supuesto, una de las principales se va a desarrollar en el marco del día 10 de septiembre, que es la romería al cementerio general. Es una de las actividades principales porque, por lo tanto, convocan atención en términos de garantizar el orden público, la seguridad y el acompañamiento para una actividad que es muy simbólica. Mencioné la segunda, que es una actividad que se van a llevar adelante durante el día 11, propiamente tal, algunas que tienen que ver con ofrendas florales. Pero en ese día, en el espacio en torno al Palacio Presidencial, va a haber la concurrencia, como ya dijimos, de siete presidentes de la República que están invitados de nueve mandatarios, lo que va a implicar todo un despliegue de seguridad en torno al Palacio Presidencial. Y ahí, el día 11 es un día normal para la región metropolitana, un día de actividad, un día laboral. Y, por lo tanto, va a haber que tomar medidas que van a ser anunciadas con la anticipación necesaria, particularmente lo que tiene que ver con el desplazamiento, va a haber que interrumpir el desplazamiento vehicular en algunas rutas relevantes por un periodo, lo más probable, de una hora y media, dos horas. Y también va a haber modificación, obviamente, al desplazamiento vehicular y peatonal en torno al Palacio de la Moneda, que también va a ser comunicado oportunamente. Yo diría que son las actividades centrales, como dije, se concentran el 10 y el 11, pero en el marco, en los días previos y también en los días posteriores, se contabilizan cerca de ciertos dos actividades públicas convocadas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Subsecretario, ¿y cómo se han ido coordinando para lo que va a ser la romería de este año? Sí, es muy importante decir que ha habido un diálogo que permite, por lo tanto, coordinar mejores condiciones de seguridad. No voy a los detalles, pero evidentemente ha habido un diálogo entre la presidencia, las organizaciones, el Ministerio del Interior, la delegación presidencial de la región metropolitana. Nuestra delegada Constanza Martínez ha jugado allí un rol muy relevante e importante y, por supuesto, con Carabineros de Chile, porque a todos, a todos... Escuchamos entonces las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de Punto de Prensa, que es para dar detalles acerca de los operativos de seguridad que se van a desarrollar durante las próximas fechas con el pensamiento de atención a los 10 y 11 de septiembre. Todo esto en medio de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Al menos 102 actividades hay identificadas y que van a tener plena atención de los equipos de seguridad y planes operativos y organizados, teniendo en cuenta también los invitados que vienen durante las distintas ceremonias que se van a desarrollar durante los días 10 y 11. Entonces, hablaba de 7 mandatarios de otros países, el subsecretario Manuel Monsalve, también de 9 expresidentes, uno por confirmar, el presidente de Bolivia. Un despliegue, decía el subsecretario del Interior, de 2.400 efectivos de Carabineros, donde van a contar con 411 medios logísticos y 3 helicópteros y 8 drones. Además, se han identificado, decía el subsecretario Manuel Monsalve, 13 lugares, puntos críticos en la región en Metropolitana, en lo que van a ser las distintas actividades que se van a desarrollar principalmente acá. Se van a concentrar principalmente acá, de esas 102 actividades en la región en Metropolitana, teniendo en cuenta los actos masivos también que van a existir durante estas fechas en particular, 10 y 11. Lo importante, quizás de lo más importante, aparte, por supuesto, de los números que deja el subsecretario Manuel Monsalve, tiene que ver con la confirmación de los invitados al acto del 11 de septiembre, que se va a desarrollar en el Palacio de la Moneda. Durante los últimos días, había bastantes dudas acerca de quiénes iban a finalmente asistir a este evento. Él habla al menos de siete mandatarios. Hay que ver el caso de Alemania, en eso sí, si es que finalmente quién va a ser el representante que va a venir, pero hablaba de Uruguay, México, Portugal, Brasil, Argentina, entre otros. Ahí se producía un problema también porque la cumbre del G20 en India este año va a ser los días 9 y 10, así que había dudas acerca de algunos de los invitados a poder venir a esta ceremonia. Todo eso se va a confirmar durante los próximos días. Eso, por un lado, las medidas de seguridad, entonces los planes de seguridad que se van a disponer para la próxima semana ya en relación a lo que va a ser la conmemoración de los 50 años y también, por supuesto, habló el subsecretario, en términos de las condolencias a los familiares de los carabineros, ambos carabineros que resultaron fallecidos atrás de esta colisión, una persecución que comenzó en San Felipe, que lamentablemente termina en Calle Larga, con una colisión, una persona en estado de ebriedad que tenía 7 detenciones previas por estado de ebriedad, que también resultó muerto, termina hoy en la mañana en Calle Larga. Así que hay bastante pesar, por supuesto, el carabineros de Chile ha dispuesto días del duelo también, escuchábamos a parte del personal de carabineros hablando acerca de esta situación. Difícil tener en cuenta también que ya se vienen las fiestas, la época de fiestas patia, donde hay operativos también especiales en cuanto a la conducción en estado de ebriedad, así que este es un mal antecedente. Así que también nosotros mandamos, por supuesto, las condolencias al personal de carabineros, que le perdieron a dos de sus miembros el día de hoy en un operativo en la región de Valparaíso. Bien, Ivo Goyche, muchísimas gracias. Ya hay por lo menos una coordinación y una organización previa, evidentemente, porque no solamente lo que va a pasar el fin de semana, también el día lunes, que es un día hábil y eso seguramente va a generar algo de impacto en la ciudad y no solamente en Santiago, también en la región. Gracias, Ivo, que estén muy bien. Nos vemos, que estén muy bien.